Lo que ocurre es que yo tengo mucho trato con los maestros mexicanos, ¿no? Juan Carlos Laguna es un colega con el cual nos conocemos hace muchísimo tiempo y yo en México he hecho muchos conciertos en DF, en diferentes ciudades, en Cuernavaca, en la Feria del Libro de Guadalajara y bueno, esta vez se ha dado la posibilidad de poder llegar a Taxco y qué importante que es tener esa idea de cuántos años que se mantiene este festival y es una carta de presentación admirable de la ciudad como polo turístico también por el lado de la guitarra clásica. ¿Y esas bellas melodías que ejecutó fueron seleccionadas bajo qué criterio? Y bueno, cada uno tiene sus fuertes, digamos. Yo, por supuesto, como argentino que soy, tengo un trabajo hecho desde hace años ya con la música argentina, tanto el tango como el folclore, con la música brasileña y también, por supuesto, en la guitarra clásica, todo lo que son como sectores españoles, italianos. Entonces fue como una muestra, no se puede mostrar todo en un concierto, pero fue como una muestra para, bueno, como una especie de carta de visita, ¿no? Y bueno, como argentino que soy, me pareció muy bien finalizar con, con tangos. Sí, sí, con el desgarre, ¿no? Claro. El sujeto desgarrado, pero contento, desgarrado y contento, ¿no? Bueno, es toda una característica que tiene el habitante de Buenos Aires, ¿no? Y con Brasil, que estamos tan cerca y al final somos tan distintos, ¿no? Ese vis que es el final es un lloro brasileño. Y fíjese usted qué diferencia enorme de estado de ánimo, ¿no? Entre el tango y luego el lloro. Y hablando también, acá habló de Brasil, de Buenos Aires, la catedral de barrios también, el músico, ¿no? También. Lógico, lógico, este barrio se inspiró en la catedral de Montevideo. Sí. O sea, no, la guitarra tiene una historia muy rica, muy fuerte en Sudamérica y yo estoy muy feliz también por México en el sentido de que he seguido como la historia de la guitarra en México y realmente el avance, el desarrollo y la cantidad de jóvenes guitarristas en México de los últimos 20 años que es increíble. O sea, la cantidad de festivales que hay, la cantidad de jóvenes de gran talento que están tocando en el mundo. Así que yo auguro también un futuro fantástico, ¿no? Para ese desarrollo de la guitarra en México. Frente a su país nuestro, ¿hace falta mucho o estamos más o menos compitiendo en México en cuanto a la atención, el apoyo, la promoción a este tipo de festivales? Mira, lo que pasa es que son historias distintas. Lo que tiene Argentina y lo que tiene Buenos Aires, por ejemplo, que la primera cátedra en Latinoamérica y prácticamente cuando la guitarra no era parte de los conservatorios europeos, la primera cátedra fue la del Conservatorio Nacional de Buenos Aires. Hay un movimiento guitarrístico muy fuerte, sigue muy fuerte. Las crisis económicas y políticas han hecho que, bueno, haya buenos momentos y malos también. Yo lo que creo es que, bueno, México en estos últimos años ha dado un salto cualitativo y cuantitativo. Es muy, muy, muy grande, muy fuerte. Y, bueno, yo estoy deseoso ahora, voy a ser jurado en el concurso. Y estoy muy, muy atento a poder escuchar a todo este grupo de jóvenes, ¿no? Porque seguramente van a tener muy buen nivel. Gracias. Muchas gracias, maestro, por la atención y felicidades que sea Argentina, un porteño que abra. Bueno, gracias, gracias. Un gran gusto hoy. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.